diría la cosa, pero bueno, nada, en familia, no me es importante. Y ahí están, empezaron a vacunar, ¿cómo va esta situación de...? Sí, sí, acá ya empezaron a vacunar hace creo que un mes, o no, tres semanas, una cosa así, y bueno, y se están dando la vacuna, pero bueno, empiezan por prioridades, ¿no? Por los doctores, la gente que está trabajando, la gente de riesgo, y después van a ir por edades, supongo, como empieza la franja de los 90, 80, 70, así. Y te pregunto algo más, les pregunto, digo, te pregunto, porque le iba a preguntar a Luisana con respecto a sus chiquitos, digamos, los chiquitos no tienen prioridad de ser vacunados, ¿no? ¿Sabes qué? No creo, creo que no. La verdad no creo que no, no estaría tan... ¿Y ustedes, si llegaba el caso, se vacunarían? Perdóname, acá en Canadá. Sí, 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 si tenés la posibilidad. Ah, 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 sí, sí, claro, sí, sí, sí. Esa es la posibilidad, sí. En realidad, viste que uno, por lo general, siempre seguís a lo que te dicen tus doctores. Por el momento, nuestros doctores, que estamos, seguimos, hablamos, digo, cotidianamente, no se habló todavía ni de vacunar a los chicos, ni todavía se vacunó de vacunar a la población, digamos, todavía. Así, pero en el momento que salga la vacunación, y que los doctores nos digan, bueno, chicos, tienen que ir a dársela. Porque acá funciona así, tenés tu médico de cabecera, y ya te ponen como en una lista. Siempre son así para las vacunas, o para cualquier otro tipo de tratamiento. Le van llamando y te dicen, bueno, usted se tiene que presentar en tal lugar, y a las 8 de la mañana tiene que estar ahí. Así que me va a llegar la comunicación. Y su madre, ¿cómo está de salud? Que ese fue quizás el primer motivo por el que fueron a Canadá, y después ya decidieron instalarse. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, Andi, ¿cómo andás? Bien, 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 bien. Bien, está bien. ¿Sabés qué? Nos llamó, nos llamaron de todos lados, diciendo qué pasó con su mamá. Se preocupó mucha gente, muchos familiares que tenemos en Argentina. Pero mamá está bien, en su momento cuando la trajimos, bueno, nada, fue un momento, fue algo, sentía unos dolores en la muela, y se le fue para su cabeza, y estábamos preocupados, había que hacerle como unos tratamientos, y bueno, se los hicimos, y nos encargamos de saber que estaba todo bien, porque no queríamos sumar más nervios lo que estábamos viviendo, que es la pandemia, y encima lo que le estaba pasando a mi mamá, que no sabíamos qué era. Pero después de que supimos qué era, encontramos lo que era, pudimos tener la posibilidad de atenderla, y está perfecto. Sí, corrimos, Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué haces? Yo actué con ella, actué con ella. Sí, es verdad. El Doctor Amor. ¿Se besaron? No, no. No, no, no. No éramos pareja, no éramos pareja. No llegaba. Ay, yo te acabo de enterar que Marcela actuó en el Doctor Amor. Chicos, yo hice de todo. Yo te acabo de enterar. Muchísima ética. Sí, muy. El Doctor Amor. Sí, ¿te acordás? Con Arturo Puy. Y el Doctor Amor. Segundo Fernández, ¿te acordás? Un médico de seis colombianas que hacían Betty la Fea. Todas las chicas divinas. Rodrigo se la sabe la cortina. Sí, gran novela. Darío, ¿cómo andás? Y cómo andan los dos, pero aparte, Darío, vos te instalaste allá, tipo, ¿están todos los Lopilato, tipo, instalados? Qué bien que hicieron. ¿Y se quedan o...? Se quedó mi hermana mayor, porque se quedó trabajando y con mis sobrinos, Daira, Benicio y mi cuñado, Federico. La verdad que sí, teníamos pensado pasar las Navidades todos juntos, pero acá como estamos pasando, viste, la segunda ola del COVID, acá se restringió totalmente la... O sea, vos no podés invitar a nadie a la casa hasta el fin de enero. Hay una social distance importante. ¿No manejo ningún ese? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? Bebé, social distance. Es benedífico. Ahora estoy viendo a todos, Dios mío. ¿Cómo andas? No, pero es verdad que no te dejan... No podés tener contacto con nadie que no viva en tu casa. O sea que... ¿Y se levantan estas restricciones? Hay multas muy altas. ¿Cómo fue? Ah, la multa, digo. Porque acá cualquier cosa es un problema. Digo, allá pide algo el gobierno y lo hace ni nadie se queja o es por la multa que no avanza. No, hay multa de un millón de dólares. Ah, bueno. Ahí está la respuesta. Gracias. Te digo la verdad, es la multa, es el miedo. Acá cada partida es importante. Y la gente está con miedo también. Está con miedo, hay mucho miedo a la calle. Se están cuidando, se están cuidando mucho. Y cuando ven... De hecho, caminás por la calle y se cruzan de vereda, viste. Las actividades al aire libre están todas canceladas, solamente podés caminar en la calle con alguien que no sea tu familia, con una persona. Claro. O sea, si la policía te pasa y te pregunta dónde viven... ¿Tienen la posibilidad de ver qué pasa acá y les llama la atención teniendo en cuenta lo bueno que es como respetan allá? A ver, sí, sí. Nosotros siempre estamos en contacto, todos los días vemos hasta la... Estas cinco horas de diferencia... Igual le tengo algo... No me han hecho parados, pero... Digo algo, acá en verano estábamos un poco más sueltos, digamos. ¿No? En verano estábamos... Relajados. Estábamos respetando los protocolos, pero estábamos un poco disfrutando un poquitito más. Habían como reuniones. Ahora vino el invierno y si hay que cuidar, va. Si viene antes en el verano se cuidaban. Ahora no sabés lo que es. La verdad que es... Permitían reuniones de 25 personas, podías juntarte con gente, todo lo que sea, no sé, en la casa si tenés un jardín afuera de tu casa se podía. Claro. Claro, pero... Y bueno, el primer ministro tuvo COVID, ¿no? Si mal no recuerdo, muy al principio, el primer ministro de Canadá. Ah, ni idea. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué joven que es. Él y la mujer... Joven y qué bien que está. Sí, sí. Y él y la mujer fueron los dos que tuvieron COVID al principio. Bueno, chicos, hemos repasado.